Sí, tienes razón. Siempre me extralimito. ¡No, no, no! Tranquilo, cálmate. ¡Bájenlas! ¿Son superiores? ¿Y quién carajo son? El mundo está cambiando. Es hora de cambiar con él. Sí, bonito el negocio. Jefe. ¿Qué carajos? ¡Idiotas! ¡Idiotas! Así es como sobrevivimos. Si atraes a Control de Daños o a los Vengadores aquí nos van a encerrar. Andas por ahí con ese guante ridículo destruyendo autos y te haces llamar shoker. Soy shoker, shockeo a las personas. ¿Qué es esto, el manicomio? Te digo algo. No quiero darme el lujo de tus tonterías. Lárgate. ¿Qué? Estás fuera del equipo. ¿Funciona? No sé. Oye, ¿qué pasa? Cree que era el arma antigravitacional. ¿Qué? No, esa es la de allá. Ok, tengo el convoy a la vista. Me voy a acercar al último. Descendiendo. No hay señales de alerta. Todo en orden. ¡Ay, Dios! Ocho años. Ni nada de los federales, nada de esos payasos con disfraces de noche de brujas de la Torre Stark. Ni un día de la nada. Ese hombrecito de las mallas rojas se aparece. Lo voy a matar. Lo voy a buscar. No, no, no. ¡Muévete ya! ¡Ah! Estás jugando con cosas que no entienden. Tú debes ser Peter. Sí. Soy el padre de Liz. Venga, hermano. ¡Ay, qué buen apretón! ¿Todo bien, Pete? Sí. Porque estás... pálido. Solo pregunto, ¿no? Todos los estudiantes de esa escuela más o menos tienen una vida planeada, ¿no? En alguna parte nos hemos... Porque tu voz me suena mucho. Ah, él está en el Decathlon conmigo. ¿Viste miedo? Sí. Debió darte gusto cuando tu amigo, el Hombre Araña, se apareció en el elevador, ¿no? Sí. Pero qué suerte que estuvo ahí ese día. Claro, el buen Hombre Araña. ¿Ella lo sabe? ¿Qué cosa? Porque si lo haces, te mato. Y también a los que amas. Ahora, entra al baile y haz que mi hija la pase bien. ¿Ok? Aunque no tanto. ¡Oiga! ¿Sorprendido? Ah, hola, Pete. No, y cuando entraste... Esas personas, Pete, esas personas, los ricos y poderosos, hacen lo que quieren y nosotros... Tú y yo... No les importamos. Necesitaba hacer tiempo para ponerlas a volar. Perdóname, Peter. ¿De qué está hablando? Esa cosa ni siquiera me ha tocado todavía. Cierto. Aunque yo... No trataba de hacerlo aún. Con las cámaras, quédate en los puntos ciegos. Oh, sí. Con las cámaras quédate en los puntos ciegos Las cajas nos va a resolver la vida ¡Sí! ¡Hola, Pedro! Ya vete a dormir, Pete De saber quién era, ya estaría muerto ¡Tunes! ¡Tu familia vino a verte!